Apenas pude soportar Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad Me dijo que tenía una misión Hacer reír y alegrar al mundo Nunca podrás conquistarla, a tus ocho años ya tienes barba Solo soy yo O el mundo cada vez está más loco Smile, though your heart is aching Smile, even though it's breaking When there are clouds in the sky You'll get dark If you smile To your fear and sorrow Smile And maybe tomorrow You'll find a place to wait Mucha risa Mucho raro Ciudad gótica se desmorona ¿Qué clase de cobarde haría algo tan despiadado? Alguien que se esconde detrás de una máscara Creía que mi vida era una tragedia Ahora veo Que es una comedia If you just smile If you just smile iertos Agomme cuando se encabe Wisga ¿Te acerería? En catástasis Since Life ¡Gracias!